Con temas migratorios, culturales, sociales y políticos, la producción cinematográfica centroamericana ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Para analizar este fenómeno, la UCR organizó por primera vez un congreso internacional de cine centroamericano, por la iniciativa de María Lourdes Cortés, especialista en la historia audiovisual de la región. Es un congreso académico con ponencias sobre temas puntuales del cine centroamericano, como la migración, la posguerra, los temas de identidad, el tema por ejemplo, hay varias ponencias sobre Costa Rica, sobre la noche, Josefina, sobre películas puntuales. La conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor Hispano Durón, cineasta hondureño. El acceso a la tecnología digital que permite reducir los costos de producción y exhibición, la formación de nuevos profesionales y las nuevas fuentes de financiamiento con fondos como el fauno, son algunos de los factores que han propiciado el crecimiento. El cine centroamericano ha crecido notablemente en los últimos años, ha tenido un crecimiento muy rápido. Por ejemplo, en el año 2010, 16 películas centroamericanas se inscribieron en el Festival Ícaro. Este año 2017, 34 películas centroamericanas se inscribieron en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica. En el congreso se estrenaron tres filmes centroamericanos. Uno de ellos fue Morazán, fue escrito y dirigido por Hispano Durón. Esta película cuenta la historia del general Francisco Morazán, un personaje de la historia de Centroamérica, pero se enfoca en los últimos días de su vida, cuando él estuvo aquí en Costa Rica y desde Costa Rica, siendo jefe de Estado, él trató de impulsar la reunificación de Centroamérica, pero encontró enemigos que no estaban de acuerdo y terminó siendo fusilado en 1842. En el primer congreso participaron 60 investigadores de 25 universidades de Latinoamérica, Estados Unidos de América y Europa. No ha sido una historia de amor, sino más bien una muy desagradable y renovada de tripas.